¡Suscríbete al canal! Enlazamos de inmediato con nuestra compañera Maite Morán. Mi querida Maite, buenas noches. ¿Desde qué punto de la ciudad nos reportas? Adelante. Buenas noches, Anale, amigos televidentes. Así es, como ves, estamos en SAUCE 6. En este sector, el agua aún no desciende. Ahorita vamos a ver a un carro pasar para que vean cómo se encuentra la situación. Aquí, ese es un vehículo que vive en este sector. Lamentablemente, no se puede todavía pasar con normalidad. El agua está aún alta. Han pasado casi 12 horas desde que la inundación estuvo en su parte más fuerte. Va a pasar otro vehículo, pero este es más alto. Entonces, puede atravesar prácticamente con normalidad. Sin embargo, el otro carro, como vemos, se le dificulta pasar aún, pese a que ha pasado casi 12 horas del punto más alto de la inundación. Aquí, los negocios a esta hora normalmente están activos. Las personas están, como ven, ustedes son locales, 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 todos estos. Y, sin embargo, a esta hora vemos que hoy están cerrados. Las familias normalmente, bajo a las 10 de la noche, con 3 minutos, normalmente las personas están aún en sus viviendas, están en los locales. Pero hoy vemos que han tratado de estar en sus casas para evitar todo lo que ha ocurrido hoy día. Vemos por aquí pocas personas, en realidad. Esta es la parte que no está tan inundada. Ya es de la otra parte de Sousa, que no está tan inundada. Pero vemos como la motocicleta, en cambio, sí tiene aún dificultad para movilizarse. Ciertas personas están aquí. Justamente, enfocamos a los muchachos que están aprovechando ellos. En cambio, el momento de esparcimiento con el agua es increíble. Otras personas, en cambio, han tenido bastantes problemas para movilizarse. Como vemos, el agua no baja por completo en ciertos sectores de la ciudad. En algunos sectores ya se ha solucionado un poco el problema. Pero en otros aún, el aguaje, y por suerte no está lloviendo en este momento, estamos en estas condiciones. Trate de estar en su vivienda. Si no tiene que salir en las próximas horas, no lo haga. Pues, según el INAM y según el INUCAR, aún va a haber lluvia y aguaje combinadas. Anali, tú continúas con más noticias. Por supuesto, mi querida Maite, así que a tomar todas las precauciones necesarias. Nos trasladamos hasta otro punto de la ciudad, cuando son las 22 horas con 5 minutos. Y nos enlazamos rápidamente ya con Julio César Saona. Julio César, buenas noches. Adelante, por favor, con el reporte que nos tienes preparado. Anali, amigos televidentes, buenas noches. Un gusto poder acompañarlos nosotros desde el centro de la ciudad de Guayaquil. Específicamente calle Juan Montalvo y estamos en Malecón. ¿Cuál es la situación que se puede divisar en estos momentos? Es esta. Resulta que esta parte de la ciudad de Guayaquil, esta parte del centro de Guayaquil, todavía vemos que tiene, hasta cierto punto, la marea alta. Es decir, el aguaje se ha mostrado hasta ciertos, hasta estos momentos, pues, de esta manera. Pues, vamos a caminar un poco con mi compañero Daniel Duret, que está junto a mí, justamente, y vemos cómo parte del malecón prácticamente sigue inundado. Pues, no. Dentro de lo que nosotros supimos es que hasta hace pocos minutos había gran cantidad de agua. Ustedes me van a decir, claro, es lo que vemos en estos momentos. Lo que pasa en estos instantes es que poco a poco va descendiendo el nivel de lo que es el aguaje, las inundaciones. Y pese a que este tramo está así, otras partes a la altura, más o menos, del 9 de octubre. Estamos hablando también de la calle 10 de agosto, por ejemplo, Clemente Vallen, pues, resulta que no es tan así. Hablando netamente y exclusivamente del malecón. Sin embargo, en este punto de la ciudad, en este punto de la avenida Malecón, cerca de lo que es el barrio Las Peñas, podemos ver que el tramo de este lado está todavía inundado. Luego de las fuertes lluvias, recordemos que hasta ahora, hasta la tarde, también se presentaron más lluvias. Y por lo general, eso es lo que estamos viendo. En estos momentos también vemos a personas que habitan en este sector, que están de una u otra manera sacando el agua en este lugar. Esto es debido a las inundaciones. Hace poco hablamos con una persona que nos quiso salir en cámaras, que nos dijo que dentro de su vivienda se había inundado de una manera tremenda. Es decir, que había ingresado bastante el agua durante todo este día. Entonces, si Daniel me puedes ayudar, enfocando para el otro lado, por favor. Este, vemos como hay todavía gran cantidad de aguas en posada. Los negocios, obviamente, cerrados. Hay algunas personas, algunos vehículos o conductores que prefieren mejor ir poco a poco, lentamente, en este lugar, precisamente para evitar cualquier daño en el tema vehículos, ¿no? Pero, aparte de esto, hay otra cosa que también hay que destacar, es que vemos muy poca circulación a esta hora de la noche acá en este sector. Por distintos puntos en la ciudad de Guayaquil, quizás en la gran cantidad de personas, pues lo que ha buscado es evitar justamente este tipo de situación y por ello, pues han regresado a sus hogares luego de una jornada bastante complicada por el hecho de que el invierno sorprendió a todos. Pues no de ahí a las autoridades, pues les corresponde, más que nada, ver cuáles son los daños o por lo menos evaluar los hechos que se han dado acá en este punto de la ciudad de Guayaquil. Repetimos, estamos en el malecón, en donde todavía hay tramos que están inundados. En este punto, por ejemplo, esta calle es una sola vía que justamente Juan Montalvo viene hacia el malecón. ¿Y qué es lo que están haciendo algunas de las personas? Es retrocediendo por Juan Montalvo, que es unidireccional, y prefieren precisamente evitarse este tramo de agua en este punto de la ciudad de Guayaquil. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche desde acá. Esperemos que dentro de los pocos minutos, pues, empecemos a ver un poco de mejoría, es decir, que ya desciende el agua por este sector de la ciudad. Bien, ese es el informe que tenemos, Annali. Tú tienes más información desde Estudios. Buenas noches. Claro que sí, Julio César. Gracias. Vamos con más noticias relacionadas a este tema, amigos. Más de 30 sectores inundados, personas en situación de riesgo y cientos de vehículos averiados forman parte de las consecuencias de la torrencial precipitación que cayó sobre Guayaquil la mañana de este jueves. Jorge Salazar recorrió varias zonas anegadas y en la siguiente nota nos amplía los detalles sobre el tema. Cuatro de la mañana con 20 minutos de este jueves 23 de marzo de 2023. Sobre la avenida Benjamín Carrión, donde al menos cinco alcantarillas de aguas lluvias han colapsado. La fuerte lluvia, acompañada de tormenta eléctrica y marea alta, le quitó el sueño y puso en aprietos a gran parte de los guayaquileños. Y es que, de acuerdo a las autoridades, se trató de la precipitación más intensa de los últimos 20 años. El agua más fuerte es esto, porque comenzó a las 2 de la mañana. Pero esto es terrible, más el aguaje que ha habido. El aguacero inició a las 2 de la mañana del jueves, en el norte de la ciudad. Una hora después, agua empezó a acumularse en al menos 30 sectores y avenidas. Ya a partir de las 4 a.m., la lluvia se extendió por toda la urbe. La gente está alborotada, en las calles, pidiendo movilizar si no se puede movilizar. En la vía Adaulem, en el noroeste, un hombre fue rescatado mientras luchaba contra la fuerza del agua. Mientras que en SAU-CS6, una adulta mayor, al igual que una mujer con su hijo, fueron rescatados por elementos del cuerpo de bomberos. En tanto, en la avenida Benjamín Carrión, frente a la sexta etapa de la alborada, varias alcantarillas colapsaron, provocando que el líquido salga a borbotones. Ya a las 7 de la mañana, el congestionamiento vehicular hizo su parte para aumentar el caos en las calles. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, existirá un incremento en las frecuencias y en la intensidad de las lluvias en distintos sectores del país, especialmente en las provincias de Guayas, Manaví y Santa Elena. Informó Jorge Salazar. En efecto, Guayaquil soportó la lluvia más fuerte en décadas, que por fortuna no dejó personas heridas ni fallecidas, pero sí gran parte de la ciudad inundada. Las autoridades que conforman el cohe cantonal de la ciudad, encabezado por la alcaldesa Cintia Viteri, hicieron un balance de los estragos de este torrencial aguacero. Desde hace 25 años, en Guayaquil, no se había registrado una lluvia así de fuerte, acompañada de tormenta eléctrica. Lo dijo la alcaldesa Cintia Viteri en la sesión del cohe cantonal. Que puede repetirse desde esta noche hasta el sábado. Esa es la información que tenemos de Dinami, pero probablemente esto continúe. Se reportaron tres colapsos estructurales, dos árboles caídos, dos deslizamientos de tierra. Los sectores más afectados fueron Urdeza, Suburbio, Vía Adaule, Alborada, Samanes, Juantan Camarengo y Guayacanes. No hubo personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, el cuerpo de bomberos realizó 32 atenciones, 20 fueron médicas. Tres inundaciones que tienen que ver, ¿por qué digo tres inundaciones? Tres inundaciones donde se incluyen a 37 calles y avenidas con acumulación de agua. El Cami de Pascuales está activado para albergar a quien lo necesite. Con 20 literas, 40 personas, también todo lo que necesiten las personas van a estar albergadas, pero hasta el momento no se nos ha presentado una sola necesidad. Instaron a optar por el teletrabajo en estas circunstancias. Parte del caos lo estamos generando las mismas personas, que tratamos todos de salir al mismo tiempo en las condiciones menos favorables. Entonces, una vez más, guardar la calma y debemos entender cómo funciona esto. Debemos también revisar nuestras casas, revisar que los techos estén funcionales, que los drenajes de las casas y de los barrios estén funcionales también. Informo, Adriana Peralta. 22 horas con 14 minutos. Volvemos al sector de sauces con Maite Morán. Maite, actualízanos, por favor, la información. ¿Cómo estás, Annalise? Sí, justamente para mostrarte cómo está la situación acá, ustedes pueden ver todos los locales cerrados. Algunos hemos podido conversar con dueños de locales y nos indican que cerraron los locales temprano porque se les metió el agua a sus negocios. Han tenido pérdidas y asimismo nos encontramos con familias. Vamos a hacer un recorrido de frente también por acá. Tenemos familias que se les ha ingresado el agua a sus viviendas. Estas son las peatonales de sauces seis. Nosotros vamos a hacer el ingreso hasta una de las viviendas con mucha precaución porque en realidad no vemos, como ustedes pueden apreciar, no vemos mucho lo que estamos pisando, si hay partes del piso de los bloques que existen o no existen. Pero bueno, vamos a hacer el recorrido. Vamos a llegar hasta la vivienda, como ustedes pueden ver en algunas viviendas. No sé, en algunas viviendas se les ha ingresado agua. Vemos a una señora aquí, muy cercana a nosotros, que está en este momento sacando agua de su vivienda. Podemos conversar unos minutos con ella. ¿Cómo está, señora? ¿Usted está sacando a esta hora agua de su vivienda? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué hora? Es una vecina, una vecina que es... A todita se nos metieron el agua aquí, a todita. Yo vivo allá. ¿A usted también? Sí. Ahorita le estamos ayudando a mi vecina porque es sola, con el esposo. Y estamos aquí dos vecinas ayudándola a sacar porque está horriculito. ¿Hasta más o menos qué altura le llegó el agua a esta vivienda? ¿Qué será? Medio metro. Y ustedes ya tienen incluso un bloque para evitar que ingrese el agua y sin embargo... Toditos hemos alzado. Yo también ahí alcé. Ajá. Alzamos toditos. Los vecinos hemos alzado porque ahorita ha durado demasiado. No quiere bajar rápido. No quiere bajar el agua rápido. En otras ocasiones normalmente sí se inunda, pero baja. Ajá, se va rápido, pero ahorita no, no quiere bajar. Y a cuántas horas, mire, y nada, no baja. Y ahorita ya es para que no haya agua. Y está tremendo, está tremendo. Yo recién en mi casa... ¿Y ustedes tienen mojado la sala, los cuartos? Toditos. Se han dañado colchones, se me han dañado camas, se ha dañado todo. Sí le digo, está horroroso. Sí, donde a mí también los colchones, las camas se me dañaron. ¿Pérdida? Sí, es pérdida para... Y mi esposo, que lo tengo enfermo en el hospital de la policía, tengo que estar higiendo y mire lo que está pasando. Así es, bueno, como ustedes pueden apreciar, allá también hay otro colchón. Hay un colchón, como indica la señora, ese es el colchón de ella, que lamentablemente se le ha mojado. Y como no baja el agua, y tampoco hace sol en estos días, hay bastante lluvia, lamentablemente han tenido pérdidas de bienes, de los que poco a poco estas personas justamente tienen, compran con su dinero y ahora están en estas condiciones. Este sector no es el único que está todavía con agua, está inundado. Hay otros sectores que están en las mismas condiciones. Analy, tú continúas con más noticias. Perfecto, Maite, más de 30 sectores inundados. Difícil, muy difícil la situación que están viviendo muchas familias en este preciso momento. Excelente trabajo, Maite. Te agradecemos por este informe. Vamos con más información, amigos. Y a propósito de este tema, el presidente Guillermo Lazo cumplió agenda en Babaoyo, donde informó sobre los daños que ha dejado el invierno hasta la fecha. También declaró como obra prioritaria la sustitución del puente que colapsó en el Cantón Montalvo el pasado 11 de marzo. El presidente de la República, Guillermo Lazo, hizo cambios en la agenda que cumpliría en los ríos por la inundación en el aeropuerto de Guayaquil. No pudo ir hasta el Cantón Montalvo para ver cómo quedó tras el colapso que sufrió el puente en la Vitalia ocurrido hace dos semanas. El reemplazo de este puente fue declarado como una obra prioritaria por el primer mandatario. El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, perdón, lleva a cabo la obra con financiamiento del gobierno, pero deberá existir un convenio entre el Consejo Provincial de los Ríos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el gobierno que proveerá los recursos. En una reunión privada, el presidente dialogó con algunos funcionarios, ministros, asambleístas y autoridades locales. El señor prefecto de la provincia de los Ríos se va a reunir con el ministro de Economía para revisar y cuadrar cuentas que estén pendientes con el Consejo Provincial de los Ríos. Y el ministro tiene una clara instrucción mía de proveer liquidez al Consejo Provincial de los Ríos. Por su parte, Johnny Terán, prefecto de los Ríos, indicó que esto permitirá atender a los sectores más afectados por el invierno, ubicados en nueve de los trece cantones. Esas cosas que estamos planificando son cosas que se van a dar a mediano plazo, porque hay que estructurar proyectos, hay que hacerlos aprobar, hay que buscar financiamientos y hay que contratar. Esos son temas que demoran cuatro, seis, hasta un año de tiempo. En la provincia de los Ríos hay más de dos mil personas afectadas por el invierno por eventos como deslizamientos, desbordamientos de ríos e inundaciones, informó Odette Camacho. Y más adelante, amigos, en un hecho realmente macabro, les contaremos sobre el hallazgo de tres cabezas humanas en fundas, esto en Esmeraldas. Además, nueva jornada de protestas contra la reforma de las pensiones en Francia. Violentos incidentes se registraron en varias ciudades. Los detalles enseguida. Ya en otros temas, este viernes el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, ha sido convocado para volver a tratar el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Esto luego de que los proponentes entregaron el documento completo con las correcciones de los errores detectados. Este jueves los cuatro proponentes del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, presentaron el documento donde completaron los artículos del COIP para sustentar la denuncia de concusión y peculado por el que estarían acusando al mandatario. La legisladora y miembro del CAL, Joana Moreira, señaló que dichas correcciones estarían invalidando este pedido, ya que los plazos y formas ya precluyeron. Lo que debe hacer la Asamblea Nacional a través de Secretaría es remitir esa solicitud de juiciamiento que fue verificada a cumplimientos y que tiene que enviarse en la inicial. Ya no podría enviar una porque estarían alterando el procedimiento, alterando incluso el contenido de la misma. A esto se suma que el presidente de la Comisión de Fiscalización denunció un nuevo error en el sustento del artículo 80 de la ley legislativa, donde se estaría citando una sentencia que la Corte Constitucional dio por el pago de una indemnización a una asociación de fabricantes de alimentos. El mayor error en este caso es tratar de llevar un juicio político a un presidente, pues un primer mandatario, sin causales. A este se suman una serie de errores de forma y en este sentido, pues artículos que han sido mal invocados. Podrían ser también los casos de sentencias que han sido mal referidas. Razón por la cual desde la bancada oficialista comentan que si el CAL calificaría este nuevo documento, se estaría extralimitando en sus funciones. Todas estas omisiones, errores, equivocaciones que se han ido sumando hasta lograr, pues en este punto, que esa solicitud de juicio político se encuentre por completo fuera de legitimidad. Desde Pachacútica, en cambio, dicen que este cúmulo de errores sería parte de un acuerdo con el gobierno. Para nosotros está claro, ahí hay un acuerdo, ahí hay un tombo para dejar libres a los que estaban sentenciados y hacer una demanda que no lleve en realidad al juicio político. No hay en ningún sentido, ningún tipo de entendimiento y menos aún un pacto con quienes quieren en este momento perseguir al presidente de la república. Para este viernes se tiene previsto que el CAL se reúna de manera telemática para tratar nuevamente el pedido de juicio político en contra del primer mandatario. Informó Mauricio Sánchez. La Fiscalía General del Estado retomaría sanciones estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal en relación a la información que se difunde en los medios de comunicación en temas judiciales. En una guía se recuerda que un comunicador social que incumpla con la ley podría enfrentar procesos penales. Preocupado se muestra Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas UNP, por una guía emitida por la Fiscalía General del Estado, relacionada a la labor de la prensa especialmente en temas judiciales. Estas son las cosas que nosotros hemos venido discutiendo, hemos venido peleando, porque el instante que dicen que si tú mencionas algo que está restringido por la etapa de investigación previa, vas a ser procesado. Nosotros hemos sido claros en decir que eso es una forma de coartar la libertad de expresión. Para la penalista Estefania Alvear, esto no es nada nuevo y lo contempla el Código Orgánico Integral Penal. Al parecer lo que la Fiscalía hace es un recordatorio. Lo que es cierto es que obviamente durante todo este tiempo no se ha investigado o no se han seguido las acciones legales en contra de las personas que han incumplido con esta disposición legal. Pero definitivamente el tipo existe, está establecido el tema de la reserva con respecto a la investigación previa. ¿Y la sanción cuál podría ser para aquel comunicador que incumpla con eso? La sanción es una pena privativa de libertad. ¿De cuánto? De tres a cinco años en primera instancia. Ya que se podrían cometer otros delitos conexos, como violación a la intimidad. El jurista Esteban Rohn, de lado bueno. Va a causar una conmoción efectivamente, sin embargo hace que haya un cuidado en este caso a los procesados, a las víctimas, pero también está cuidando a los periodistas para que los periodistas no sean denunciados a futuro. Porque si bien existen los estándares de la libertad de expresión, del libre periodismo, que les protege absolutamente a toda la labor periodística, sea investigación o sea cualquier tipo de información, sí deben haber ciertos estándares para que no incurran en estas posibles infracciones. Situación que cambiaría en etapa de instrucción fiscal. Pero cuando pasa ya, por ejemplo, al proceso penal, las imágenes son públicas y las audiencias son públicas. En ese caso se tiene que dejar a la inferencia de quien recibe la información sobre la base de las imágenes y las actuaciones, obviamente tapando el nombre, pero se deja la inferencia en ese sentido. La UNEP no pretende quedarse cruzada de brazos. Lo que conviene, nos habían dicho que hay que hacer una reforma legal sobre estos temas. Analiza esa posibilidad de impulsar esos cambios, informó Héctor Romero. Sobre este mismo tema, la Fiscalía reiteró que mediante la cooperación interinstitucional en donde se incluyó a gremios de comunicadores, se aprobó en diciembre de 2022 una guía práctica para la actuación fiscal en relación a presuntas violaciones al derecho a la libertad de expresión. Explican que dicha herramienta incluye una serie de recomendaciones para precautelar la integridad de periodistas y trabajadores de la comunicación en el momento de una cobertura periodística en el contexto judicial, así como puntualizaciones sobre responsabilidades legales inherentes al trabajo investigativo. 22 horas con 26 minutos. Es momento de un corte comercial, amigos, pero no cambien de canal, que regresamos con importante información. Quédese con nosotros. De regreso con más noticias para todos ustedes. Atrasos y contratiempos generó la suspensión del servicio de transporte urbano en Guayaquil. Sin embargo, luego del diálogo entre el gobernador y los dirigentes, se decidió levantar la medida hasta el 5 de abril, cuando tengan un encuentro con el alcalde electo, Alquiles Álvarez. Sobre esta información, Jorge Escobar nos tiene todos los detalles. Esperen un ratito. El diluvio atravesó la madrugada. Invadió las calles de la ciudad. Y aunque el peso de la obligación era desbordante, la mayoría llegó tarde al trabajo. La tercera etapa de la Alborada está totalmente repleta. Tenía orellana por el parterre central. Y de ahí, entre los puentes, tuve que caminar para venir avanzando. Se habían juntado una tormenta, la marea, desbordamientos e inundaciones. Ellos, sin embargo, no dieron marcha atrás. Al mediodía se concentraron en la gobernación. Nosotros cumplimos a cabalidad todas las disposiciones de ley que impone la autoridad. Y a pesar del diluvio, mantuvieron la medida ustedes, ¿no? Hay problemas en toda la ciudad. Quien tenía que analizar si fue prudente o no fue prudente llegar a estas instancias, es quien nos ha tenido marginados. No le voy a subir el pasaje por tan simple razón. No mejoraron el servicio en todos estos años. Le pidió al gobernador que interponga sus buenos oficios. Y Francesco Tabaki se comprometió a gestionar un diálogo con el alcalde electo, Aquiles Álvarez, el 5 de abril. Pero antes... Yo les pido encarecidamente que levanten la medida, de hecho, una medida que no le conviene a nadie, que no es justo, que no es legal. Para tomar la decisión y emitir el boletín de prensa respectivo sobre los acuerdos que hemos llegado con usted. Informó a las bases que en la tarde instalarían la asamblea con las 52 cooperativas y hubo humo blanco. Otorgando una tregua, porque somos sensibles a las necesidades, reanudar el servicio de transporte público a partir del día de mañana, desde primeras horas de la madrugada. Entonces, esta sería la última noche de un peregrinaje bajo el agua. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. En casi todas las escenas de crímenes que se registran en el país, nos encontramos con la misma problemática social. Padres de familia que llevan a sus hijos menores de edad a observar de cerca cadáveres tendidos en las calzadas. A su corta edad, algunos infantes ya han sido testigos de varios asesinatos. Tras escuchar el sonido de las balas y verificar que existe al menos un cuerpo sin vida tendido en la calzada, salen apresurados de sus casas a ubicarse en el lugar más cercano, el que tenga la mejor vista, con el objetivo de no perderse ni un solo detalle de la escena del crimen. Como si se tratara de una película taquillera, pero hay más. Es común ver a padres de familia esforzándose por hacer que sus infantes puedan apreciar a los muertos, como si fuese un espectáculo de circo. Los colocan junto a ellos para que no se pierdan el caer de la sangre, el último respiro de la víctima, los huecos que dejan en la piel el paso de los proyectiles. Las autoridades de la Policía Nacional también muestran su malestar por la insistencia de los padres de familia de alentar a los menores de edad a presenciar los hechos violentos. Esto es un poco desmotivante, inclusive cuando se observa que esto lo toman como un espectáculo y traen a menores de edad a observar un levantamiento de cadáver o un hecho de violencia. Es decir, existe una revictimización de estos menores de edad a exponerles este tipo de escenario. Por lo general en todos los eventos violentos que nosotros acudimos al lugar, observamos lo que usted nos manifiesta. Nosotros encaminamos siempre a la ciudadanía que no, bueno, a los niños, a los niños, a los jóvenes, no se queden en el lugar. Pero a veces la curiosidad o la disincrasia de cada una de las personas hace que se queden en esos lugares. Para entender el comportamiento de los adultos, el sociólogo Javier Gutiérrez explica que para los habitantes de los sectores más conflictivos del país, los sicariatos se han vuelto parte de su cotidianidad por el gran número de estos. Tanto que los consideran como un espectáculo. Los padres no están procesando, no están analizando lo que es bueno o malo para sus hijos. Los niños simplemente ven que todos tenemos que verlo. Y eso hace que los padres en ese momento no se den cuenta que eso a futuro es un daño para la parte emocional del niño. Y a futuro esos niños cuando sean adultos va a suceder lo que nosotros vemos en otros países, donde la violencia ha sido mucho más fuerte. Que cuando hay un ataque violento a una persona y cae muerta, el resto de las personas que están alrededor ni se inmutan. Eso es parte del paisaje. Desde el punto de vista psicológico, no solo puede ser por morbo. También podría tratarse de una errónea manera de querer formar. Utilizan cualquier recurso desde su realidad para educar. Ahora, el objetivo de la educación no siempre se cumple, que es que la persona adquiere más conocimiento para que sobresalga su vida y se mejore, sino probablemente se convierte en otro criminal o otra actividad. Y informó Maite Morán. Vamos con noticias internacionales. En Francia, la novena jornada de protesta contra la reforma de las pensiones se registró con violentos incidentes en varias ciudades, entre ellas París, Marsella y Burdeos. La situación es especialmente tensa en la capital, con continuas cargas de los antidisturbios contra grupos radicales antisistema, los llamados black blocs, presentes en un número muy superior que en movilizaciones anteriores. Esta radicalización se produce un día después de que el presidente Emmanuel Macron advirtiera que no va a renunciar a la reforma de aumentar de 62 a 64 años la edad para jubilarse. Mientras que en Estados Unidos al menos cinco personas murieron, cuatro resultaron lesionadas, tres de ellas de gravedad, tras el paso de fuertes tormentas y tornados en el estado de California. Las víctimas se registraron en distintos puntos después de que les cayeran árboles encima. La tormenta bloqueó varias carreteras y generó problemas de tráfico generalizado debido a las inundaciones y a la caída de escombros, dañando numerosas infraestructuras y vehículos. Más de 80 mil personas se quedaron sin electricidad en los condados de Alameda y San Mateo. En la localidad de Montebello, un tornado arrancó techos y arrastró vehículos. En Tailandia, un turista de Hong Kong se salvó de milagro cuando la cuerda con la que se lanzó practicando salto al vacío desde un polio de 10 pisos se rompió precipitándose al agua. Su caída fue presenciada por amigos que estaban con él en un parque safari. Tras caer en el agua, el hombre de 39 años consiguió salir a la superficie y nadar a pesar de que tenía los pies atados por una cuerda elástica. Sorprendentemente, no sufrió ninguna herida de consideración. En Estados Unidos, una casa de subastas anunció la subasta de la Biblia hebrea más antigua del mundo con al menos mil años de antigüedad por un precio de 50 millones de dólares. La subasta se efectuará el próximo mes de mayo. Se trata de la Biblia hebrea más completa y uno de los manuscritos más costosos jamás antes vendidos. Los expertos consideran que el manuscrito fue redactado por un solo escribano en 400 pergaminos y se había perdido en Siria entre el siglo XIII y XIV hasta que hace pocos años se la reencontró en Alemania en manos de coleccionistas de antigüedades. Estamos de regreso con un hecho macabro. Tres cabezas humanas fueron encontradas por la policía en Esmeraldas. Se presume que se trataría de un ajuste de cuentas entre organizaciones delictivas. Esmeraldas se ha convertido en tierra de nadie. Los jóvenes aparecen en este video. Uno de ellos emite las que serían sus últimas palabras. Habla de un grupo de limpieza. No roben, mi hermano. Esto le está pasando a los que roban. El grupo de limpieza está activo matando secuestradores, estacionadores, tigres y lobos. Después las crueles imágenes muestran como les cortan la cabeza. Los asesinos no pararon allí. Dejaron tres fundas negras abandonadas en plena calle. Tuvo conocimiento de la policía que habían ido lanzando al ingreso del sector 50 casas. Tres fundas negras de cuyo interior había tres cabezas de tres personas. Igualmente estaban con tres impactos de proyectiles en su cabeza. Las víctimas formarían parte de un grupo de delincuencia organizada. ¿Quiénes los mataron? Se preguntaban. Dos fueron ya reconocidos por su señora madre. Uno es un adolescente, vendedor de edad. La señora madre había manifestado que sus hijos, conocía que sus hijos andaban en malos pasos. La policía maneja la hipótesis de que se están matando entre ellos, a lo mejor por poder, por mal reparto o por alguna otra cuestión. Los uniformados no dejaron las cosas allí. Agudió la fuerza pública al sector 50 casas. Llegaron fuertemente armados. Alguien debía saber algo. Hay muchas personas que pueden conocer, pero por el miedo, por el temor, no dan información precisa o oportuna. Estamos buscando drogas, algún tipo de indicio que nos lleve a determinar, no solamente el evento que sucedió ayer. Esmeraldas es una de las zonas de mayor preocupación para el gobierno, donde mueren delincuentes, muere gente inocente, en medio de un conflicto con grupos organizados. Conflicto que parece no terminar, al menos no por ahora. Informó Marilyn Jaramillo. Después de ocho meses de haber sobrevivido a un ataque al estilo sicariato, una mujer de 53 años de edad murió tras ser acribillada en el exterior de un centro de rehabilitación física en Manta, provincia de Manaví. Yesenia Monserrate Álava Valareso, de 53 años de edad, que aún se recuperaba de las secuelas de un ataque al estilo sicariato cuando fue víctima de un segundo atentado. Ocho meses después la acribillaron a tiros en Manta, provincia de Manaví. Echamos los disparos y nos salimos y fuimos a dar la vuelta y cuando venimos, vimos a la señora que estaba ya tirada en el piso inmóvil y el chico estaba herido, pero estaba consciente y él estaba pidiendo auxilio para la señora. El hecho ocurrió en la parte externa de un centro de rehabilitación física en la zona hospitalaria del puerto Manavita. Hay una de fisioterapia de personas que tienen cierta discapacidad y ya estaba recibiendo porque anteriormente había sufrido un atentado y estaba haciendo rehabilitación. Durante el ataque, sicarios le descargaron más de 20 disparos. Un hombre que la acompañaba resultó herido. Herido la cónyugo, la pareja de esta ciudadana que también me mencionan o me informan que tiene heridas en las extremidades inferiores y superiores. El 18 de julio del 2022 en el barrio San Carlos, Yesenia sufrió el primer atentado. Un año antes, el 30 de noviembre del 2021, su pareja, el psicólogo colombiano John Jairo Incapié, fue asesinado junto a otra persona cerca de la avenida, Flavio Reyes, bajo la misma modalidad ejecutado al estilo sicariato. Esta muerte violenta habría sido aparentemente dos ciudadanos que se trasladaban en una motocicleta. Las unidades también tienen activado el código 3 que nosotros lo denominamos, que consiste en cerrar las ciudades. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Atentos, amigos, porque el SNAY informa que en atención al pedido de revocatoria presentado por el Estado el 17 de marzo, en donde se concedió el beneficio de prelibertad a Junior Roldán, la jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, resolvió revocar dicho beneficio y declara a Roldán como prófugo de la justicia. Se dispuso, además, la emisión de las boletas de captura. Por otra parte, tras el accidente de tránsito ocurrido en el departamento Río San Juan, en el sur de Nicaragua, la Cancillería ecuatoriana confirmó que 10 compatriotas resultaron heridos, ninguno de novedad. Los ecuatorianos intentaban llegar a territorio estadounidense por pasos irregulares. Del total de heridos, asegura el comunicado, 5 han decidido regresar al Ecuador vía Costa Rica, mientras que la otra mitad habría continuado con el trayecto. Lluvias torrenciales. Tormentas eléctricas. El agua. Aguaje. Precisamente por el nivel del caudal que está muy alto. La ciudad en crisis. Guayaquil amanece inundada concretamente. Y RTS, siempre informando desde donde ocurre en tiempo real. Este es el nivel del agua, producto de este fuerte, fuerte aguacero. La noticia en una jornada maratónica. Nosotros vamos a seguir en esta transmisión en vivo y en directo, desde los diferentes puntos donde se genera la información. La noticia, la realidad en tu pantalla. De lunes a viernes, RTS, siempre contigo. Queridos amigos, así nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Esta noche tengo el placer de saludar y dejarlos en muy buena compañía con José Luis Arevalo. Mi querido José Luis, qué placer, bienvenido. Gracias.